Hace dos años Jesús Arellano decía adiós al fútbol, pero en realidad simplemente fue el comienzo de una nueva era. No, tranquilo, no, te veo que me invitaron a jugar, aquí estamos tranquilamente tratando de agarrar ritmo, ya tengo mucho tiempo sin jugar fútbol, entonces es una invitación que me hicieron, se optó por aceptarle y venir a divertirse un rato y también con el compromiso de sacar esto adelante. Nuevamente el ex jugador de los rayados de Monterrey regresa en las canchas, pero ahora del fútbol rápido con el conjunto del play. Sí, yo soy un icono aquí en la ciudad de Monterrey, así que bueno que también la gente todavía tenga el chance de ver jugar a uno de sus ídolos, entonces qué mejor y qué mejor tenerlo de nuestro lado. Con una gran sonrisa por estar otra vez jugando de manera profesional, así se le dio el cabrito arellano en su primer partido de pretemporada ante los trullanos del UDEM y donde ahora buscará alcanzar nuevos logros en su carrera. Es muy diferente, este estilo de juego es muy diferente a lo que yo jugaba. Ahorita venimos a ayudar, a aportar aquí algo, lo que se puede y tratar de hacer bien las cosas, no el hecho de que esté jugando vengo nada más a pasar el tiempo, sino también con el compromiso de que el equipo gane. No, lo mismo de siempre, entrega y todo, lógicamente que ahora ya con 40 años es diferente, porque vas a ver el cabrito de hace 10 años. Falta poco para que regrese Jesús Arellano al balompié de la ciudad, para que regrese un histórico de los rayados de Monterrey, para que regrese una leyenda del fútbol regiomontano. César Tijerina, Televisa Deportes, Monterrey. Qué bueno por el cabrito, pero qué lujazo para los que lo acompañan, qué gran oportunidad poder jugar al lado de esa leyenda.